El partido Nueva Alianza de Oaxaca entregó su plataforma electoral y programa de gobierno ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El representante de Nueva Alianza ante este instituto, Jesús Alberto Cervantes Ramírez, enfatizó que la construcción de esta plataforma está hecha con la participación de la ciudadanía a través de foros en donde fueron recabadas las prioridades y necesidades que tiene la sociedad para poder implementar un modelo de gobierno y legislativo en beneficio de ellos. Asimismo, generar un método diferente de hacer política en el Estado. Tenemos que ir generando un método diferente de hacer política. Tenemos que elevar el nivel de la política que se viene realizando en el Estado de Oaxaca y por eso Nueva Alianza generó un acercamiento con la ciudadanía para escuchar sus problemas, para escuchar sus causas, pero también para escuchar las posibles soluciones que a estos problemas se le pueden dar a través de un trabajo legislativo y de gobierno. El presidente de Nueva Alianza en Oaxaca, Bersain López, enfatizó que la plataforma fue construida a raíz de discusiones, ideas y propuestas de las personas que se encuentran desencantadas por la forma de actuar de los partidos y políticos tradicionales, reconociendo que la respuesta de la gente fue sorprendente, ya que la sociedad está acostumbrada a que los partidos políticos impongan y no a que se les pregunte qué es lo que se quiere hacer y sus formas. Estamos acostumbrados todos los ciudadanos en que los partidos políticos nos impongan, en que los partidos políticos nos dicten la forma de hacer las cosas y no estamos tan acostumbrados o nos sorprende a que cualquier instituto político nos venga y nos pregunte cuál es la forma en que queremos actuar en un proceso electoral, cuál es la manera, la visión y los temas que debemos de incorporar a una plataforma electoral y a un programa de gobierno. Nueva Alianza quiere innovar en la forma de hacer política y en la forma de llegar a los ciudadanos. Por eso es tan importante que hoy nos acompañan regidores, nos acompañan presidentes municipales, nos acompañan algunos representantes de las regiones y de los municipios. Finalmente, enfatizó que Nueva Alianza en Oaxaca es un partido serio, se ha manejado con responsabilidad, incluyente con las personas que ingresan al mismo, así como respetuoso de los tiempos electorales. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.